¿Quiénes son los que quieren llegar al proceso de encuesta de un lado? Levantando las manos. Por favor. Levantando las manos. Perdón, perdón, escúchame. Miren, ¿quiénes son los que quieren llegar al proceso de encuesta de un lado? Levantando las manos. ¡No! ¿Quiénes son los que quieren llegar al proceso de encuesta de un lado? Por Dios, compañero. Por Dios, miren. Óigame, óigame. Por Dios, Agaceli, por Dios. Pero que no se mate. Miren, si no mandamos y no escuchamos la profesora. Bueno, bien, lo que les voy a decir. Aquí... Aquí nos invitaron a una reunión, a una actividad para Luis y Abinadez. Buen permiso, buen permiso, buen permiso. 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 Buen permiso. Buen permiso. Buen permiso, buen permiso. Buen permiso, buen permiso. 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 y 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 Gracias.